por la jornada 3 de la segunda división de bélgica el lomel de club iraguilar ganó como local por la mínima diferencia al de ince el lateral nacional fue titular votó el partido cumpliendo una decente actuación estando más en campo propio que en el contrario donde espejo el pelu y su área interceptando balones ganando en el 50 por ciento de los individuales donde trató habilitar su convención ofensiva con algún malón largo pero luego eso no hizo mucho más lo importante es de que inició la actual temporada es título indiscutible en este equipo esperemos que pueda mejorar sobre todo en el ataque aportando con alguna asistencia para que se empiece a valorizar más el partido lo ganarían con el tanto de artur sales en el complemento con este resultado el equipo verde es puntero de la segunda de bélgica con nueve unidades y la próxima fecha deberán visitar al irse el 3 de septiembre ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volumen nacional solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo dale like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao no no sí ha sí no no no